Antes de comenzar con este video, quiero avisarles que ahora si se suscriben o apoyan con un like y un comentario especial, serán saludados ahora en mis videos. También quiero decirles que ahora pueden seguirme en mis redes sociales, incluso en mi TikTok, para que puedan saber más sobre mí y mis futuros proyectos en el canal. Así que ya se las saben chicos, si esta comunidad sea más grande y fortalecida, los quedé un montón. Bueno, sin más que decir, comenzamos con el video que tengo pendiente. Damas y caballeros, yo soy Henry King y bienvenidos a este nuevo video para el canal de Guardian Tales. Hoy por fin estamos iniciando con el mundo 2 de este maravilloso juego. Y bueno, eso sí, quiero decirles algo, que me convienen ahora después que quiero hacer nuevas secciones, grieta o torre y me dicen para que sirven exactamente correctamente. Pero vamos con el capítulo 2, que es en el reino Teatán. Vamos a comenzar con esta épica aventura. Y eso sí, les diré algo, se puede jugar varios modos, tengo también personajes, héroes y así. Y hoy vamos a jugar con la modo 1, así que vamos a jugar. Recuerda que completarlo al 100%, siempre es al 100% y vamos a ver. Punto de evasión de los invasores. Uh, cambiaron las monedas moradas por engranajes. ¡Verga! Ahorita te ayudo. What the fuck. Son invasores, eh. ¡A darle! Ok. Ahora todos están... Ahorita todos están invasiendo... Todos están invadiendo. No te preocupes niño, yo te salvaré. ¿Dónde está? ¡Ah, no mames! Uy, ¿están muy buenos los laberintos o qué pedo? Y luego acá. ¡A huevo! Aquí seguro que me darán esencia y cosas así. ¡A huevo! Eso es lo que necesitaba. Laberinto y esencia. ¡No sé qué está pasando! ¡No! ¡No me jodas! ¡Cegador! ¡Abajo! ¡Corran! ¡Corran muchachos! ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¿Ya lo derrotamos? ¡Qué misilazos, weón! ¡Llegó el gigante de hierro! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! Y murió la chica. ¿Listo? Yo creo que tenemos que bloquear acá. Porque no creo que podamos pasar acá. ¡A huevo! ¡Sí! ¿Esto qué son? Ok. Tenemos que recoger las bombas. ¡A huevo ya! Prohibida la descarga de residuos industriales. Vale. ¡Cúranos, Yu-Yun! Digo... ¡Oh, Rain! Ya sé el nombre de... De... De ella, pero... Ya saben que yo le digo Yu-Yun porque... Así lo decía. Pero no importa. Ok, vamos a... Creo que aquí es una misión especial. Así que tenemos que tenerla. ¡Ok! Y al mapa. Acá está. Otro mapa. Dice ayuda a los gobernantes. Vale Yo te ayudo Listo Vamos a agarrar esto Acá está la princesa Ah, otra esencia Perfecto La madre Vámonos Perfecto Uh, varita de mago Hay una casita Seguro que hay un Acá hay niveles extra Ok, creo que Ya recontramos los dos tesoros Bueno, no podemos avanzar más con lo demás Cuatro dos esencias Y varias monedas Bueno Tornillos púrpura Y no se va a poder Hasta que hagamos otra Otra pasada otra vez Así que será para otro día Pero Logramos terminar el primer mundo Y cincuenta gemas Y puntos de avance Y acá está lo demás Ok, vamos con ayudar al viejito El Haciendo Noble Vamos con nuestro personaje Actual Y vamos a ver Que nos puede dar Acá está Has venido Ok Ok Ok, tenemos que Explorar todo Creo que es un laberinto Si, es un laberinto Creo que hay que Seguir con la Yo pensé que aquí Era como un mapa Pequeño y todo Pero Toma mierda Ah Hay que Con bloques Ok Uno Dos Ok Y acá Perfecto Vamos para acá Vamos a dar la vuelta Luego vamos a seguir Explorando Acá hay un cofre A ver que nos da Uh Una joya Ok Y ahora sí A investigar Qué está sucediendo Como mierda No jodas Son Son Están Soncal Ok Ok Hijo de puta Muere Listo Sí, de nada amiga Qué bueno Qué bueno Qué bueno que fui a investigar Si no me iban a silenciar La verdad Estoy cansado del mundo De la gente Y hay más llaves Así que podemos salvar A los demás Perfecto No se preocupen Todos estarán bien Aquí todos estarán bien Muchas gracias 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 ¿Cómo me cayó mal el tipo? Literalmente todos Ah bueno Es amable Y todo Qué madre Era secuestrador El hijo de su suerte No Literalmente me cayó mal Bueno Qué bueno que lo salvamos A todos Ahora vamos Con el siguiente nivel Que seguro derrotar A todos los monstruos Pero Vamos a seguir así Ya que recuerden Que es un capítulo entero Con este Trio Literalmente Y vamos a ver Hay que salvarlos A todos Hay que salvarlos A todos Me acuerdo Que aquí no hay Toma mierda Nos salvamos ¿Qué pedo? Vinó ¡Queto! ¿Por qué no hay algún razón? ¡Nuestro Roushi! ¡Nuestro Roushi! Como te dije Como antes Digo El competencia lo que va a ser ¿Puedo? A ver ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿ unter ¿Tienes saber Chainskill? ¿Puedo教 mi padre Chainskill ¿Qué va a ser? ¿no puedes hacerle el juego? ¡Vamos! No sabes que el chenito se va a necesitar Si el chenito se va a recuperar ¡Toma mierdas! ¡Ah! 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 Mierda, maldita sea Se está poniendo muy difícil Vámonos de aquí Yo creo que ya terminó la misión Vámonos de acá Ok, aquí dejamos Este capítulo de Guardian Tales Que fue un completo caos Porque en realidad no sabía Qué iba a suceder Pero aquí la dejamos Espero que les haya gustado Este capítulo de Guardian Tales Que básicamente fue un completo caos Sobre iniciar este nuevo mundo Pero ya saben que Si les gusta esta clase de videos No se olviden de darle like, suscribirse y darle a la campanita Para que me apoyen en mis futuros videos Y bueno, eso es todo por hoy Yo soy Alor Rekin y nos vemos Hasta algún próximo video Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!